Y nuevamente suena para ti Cerefonia para enamorar Hoy desperté muy temprano y tomé mi guitarra Mientras miraba la lluvia caer por mi ventana Entonaba una canción y recordaba tantas cosas Cosas de aquellos momentos cuando tú me amabas De pronto sentí una lágrima sobre mi mejilla Al divisarte en la lluvia que te dibujaba Volvieron a mí esos días nuestros tan felices Días que mi corazón siempre vivirán Hoy te recuerdo Fue como sentir de nuevo el sabor de tus besos La suavidad de tu cuerpo, el olor de tu pelo Cosas que en mi cama extrañan Cosas que solo me dañan y me hacen sufrir Hoy te recuerdo Este es el amor de mi vida y no puedo creerlo Que ya no estés a mi lado, que seas un recuerdo Que me desarma por dentro Que superar ya no puedo y no puedo vivir Voy a morir, voy a morir de amor De pronto sentí una lágrima sobre mi mejilla Al divisarte en la lluvia que te dibujaba Volvieron a mí esos días nuestros tan felices Días que en mi corazón siempre vivirán Hoy te recuerdo Fue como sentir de nuevo el sabor de tus besos La suavidad de tu cuerpo, el olor de tu pelo Cosas que en mi cama extrañan Cosas que solo me dañan y me hacen sufrir Hoy te recuerdo Este es el amor de mi vida y no puedo creerlo Que ya no estés a mi lado, que seas un recuerdo Que me desarma por dentro Que superar ya no puedo y no puedo vivir Voy a morir de amor Y salseando me voy Chelo Coria ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.